al en español una vez más con ustedes amigos en esta oportunidad me encuentro con el lanzador yo elis rodríguez cómo estás en el día de bueno todo bien un buen clima diferente al de ayer que estaba frío y un poco caliente eso me llena un poquito más de emoción porque con el frío nadie puede alegría pero con el caliente si todo el mundo nosotros los caribeños verdad así me meto cuéntame estás aquí en tu nueva casa no tuviste que ir muy lejos cruzarse el puente acá a queens desde el bronx como te sentido en tu nueva casa bueno que te digo me sentió súper bien súper agradecido por el estado y los compañeros de equipo que me recibieron súper bien y tú sabes en armonía y familia empezado muy bien en primer lugar en la división actualmente cómo está esa atmósfera en este clubhouse que te digo gracias a dios todos hemos salido súper bien cada quien está haciendo su trabajo y la armonía dentro del club es algo único una emoción una chelcha un juego siempre y siempre estamos enfocados después de cuando comienza ya el juego ya todo el mundo está enfocado para lo que tiene que ser sabemos que tú eres nuevo en el equipo pero sabes que siempre ustedes se enfrentan y hacen esa amistad que jugadores en el equipo ya habías conocido antes bueno ya conocía a estar de martes que como yo vengo ya de los piratas el tabaco estuvo ahí también y mira cómo es la pelota y el mundo que ya estamos de vuelta junto aquí en el mismo equipo que le dice toda esa fanática de los mex para que sigan apoyándolos ustedes nada que sigan apoyándonos que nosotros vamos a dar siempre el 100% de nosotros cada vez que nos den la oportunidad y de traer también una victoria toda vez que nosotros salgamos al terreno de juego bueno me gusta fue una entrevista con yoli rodríguez